Hola gente, para la caricatura de hoy escogí como tema una locura de maduro. Sí, ya sé, usualmente todo lo que dice Nicolás son estupideces intrascendentes que la sabiduría popular ha bautizado como maduradas. Pero a pesar de que esto pueda ser ridículamente pomposo, no es una madurada, es algo peor. Porque es algo que en el ambiente actual puede terminar costándole la vida a mucha gente. Resulta que Nicolás salió anunciando unas milagrosas gotitas para curar el coronavirus. Habló de estudios secretos, tan secretos que ni dio pruebas de los mismos, de recuperaciones milagrosas sin mostrar un solo paciente cuyo testimonio pueda ser 100% corroborado independientemente. Y hasta dijo que las tales gotitas mágicas ya estaban en producción por miles para usarse en Venezuela y los otros países del alba. que incluye saladamente a Nicaragua. Todo esto puede sonar a estupidez al nivel de los brujos de Matagalpa que curan maldades y amarran amores. Pero el clavo es que está jugando con la vida de miles de personas. Alguien podría decir, pero ¿quién le cree a Maduro? Pues vean, hay gente que le cree a Dachayo cuando dice que es cristiana y a Doña Carmela cuando dice que es demócrata. También hay un montón de gente que no es que les crea, es que o son obligadas o no tienen otro palo en que ahorcarse. Porque los sistemas de salud en estos países son una mierda. Porque no tienen vacunas. Y porque a veces no les queda de otras si no quieren sufrir represalias de estos regímenes. Y eso hace de esto, además de una estupidez, una barbaridad. Mucha gente podría fallecer por atenerse a algo así. También podría alguien decir, pero ¿y si de chiripa sí funciona? Ni siquiera es la primera vez que Maduro sale con algo similar. Al principio de la pandemia, al igual que en Nicaragua, dijo que la mágica interferón cubana iba a solucionar el problema. Luego salió con una investigación científica venezolana diciendo que habían descubierto la cura contra el COVID en la molécula DR-10, extraída de una planta misteriosa. ¿Cuánta gente que se confió desde entonces en estos mágicos cuentos no se cuidó lo suficiente y terminó enfermándose o enfermando a otros hasta desembocar en la mortandad que hoy vemos? En fin, que no debería siquiera tener que decirlo. Pero confiarse en la palabra de criminales de lesa humanidad como Ortega, Murillo o Maduro para salvaguardar vidas no es algo que alguien con más de dos dedos de frente debería hacer. A cuidarse pues del coronavirus y estas otras pestes que gobiernan en nuestros países. Cambio y... Chao. El acceso al periodismo independiente nos ayuda a tomar mejores decisiones para nuestras vidas, nuestra salud y nuestro país. Nuestra meta es que los lectores sigan accediendo a nuestra cobertura periodística de forma libre y gratuita, porque estar informado es un derecho y un deber. Vos podés ayudarnos a cumplir esta misión, te invitamos a unirte a nuestro programa de membresía. Al sumarte, recibirás productos adicionales a los que publicamos en nuestras plataformas, que continuarán siendo abiertas para todas las personas. Visita confidencial.com.ni para obtener más información y unirte a nuestro programa de membresía. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses.